...de las compras irregulares durante el estado de emergencia en el Instituto Nacional de la Primera Infancia por el que fueron destituidos varios funcionarios y que obligó a la renuncia de su directora, Pica y Se Extiende. Este jueves, la exdirectora de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, arremetió contra Berlinesa Franco, quien la habría implicado en su última entrevista con la PEPCA. Caroline Cuevas nos dice que Yocasta Guzmán está citada para este viernes ante la Procuraduría Especializada de Corrupción de la Administración... ...de la corrupción administrativa y pide a la Procuraduría General que tome control de esos interrogatorios. Este es una delincuente sin pausa. En rueda de prensa, la exdirectora de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, junto a su abogado y familiares, salió al frente a las afirmaciones de Berlinesa Franco, pasada incumbente del Instituto Nacional de la Primera Infancia, quien la habría acusado ante la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa. Yocasta Guzmán aclaró que cada institución es responsable de llevar su proceso de licitación y que la función de Contrataciones Públicas es brindar soporte y alertar cualquier anomalía, lo que ella asegura cumplió. En esos correos se le especifica a la señora Franco, Berlinesa Franco, que debe justificar y sustentar cómo se determinó el monto del precio fijo establecido. Es un correo del 30 de marzo, donde ellos, cada kit, lo fijaron en un monto específico. A través de su abogado, Carlos Balcácer, cuestionó que se le esté dando largas al caso y reclamaron objetividad en el proceso. A mí me llama poderosamente la atención que están soslayando la situación, la conducta del atrocinio que dejó Berlinesa Franco a su paso por el INAIPE. Guzmán defendió sus años de gestión en el Estado y aseguró no temer a la justicia. La exdirectora de Contrataciones Públicas deberá comparecer la tarde de este viernes ante la PEPCA, donde fue requerida, mientras las autoridades amplían la investigación en torno a este caso. Karelin Cuevas, CDN.